Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a CosmoTier. Me he gastado todo el dinero que tenía, o prácticamente todo, porque sólo me quedan 168 créditos en el bolsillo, es decir, una miseria, para lo que tenía que era en torno a 70.000 más o menos, y me he dedicado a remodelar la nave que habéis visto en los vídeos anteriores. Le he añadido un par de baterías lanzamisiles, que yo creo que nos van a dar una potencia de fuego bastante considerable. Pero claro, unas baterías lanzamisiles sin una fábrica de misiles y un almacén de misiles, pues sirven más bien de poco. Así que también me he tenido que poner manos a la tarea e intentar ensamblar donde he podido esta fábrica y este almacén. Pero ahí no queda la cosa, porque me pedía más personal. Meter esta cantidad nueva de armamento, pues requería más gente trabajando a pleno rendimiento y he tenido que aumentar el número de habitaciones disponibles para alojar a tripulantes. Así que, bueno, con estas modificaciones, y ojo, que todavía no lo tengo yo todo al 100%, ni la energía ni el personal está en niveles óptimos. Vamos a ver qué tal funciona saltando a un nuevo sistema. A ver si nos parten la cara o conseguimos acabar con los enemigos, la cosa va a estar complicada. Pero bueno, vamos a intentarlo, que es de lo que se trata y además es divertido. Saltamos por aquí directamente a Eta Disere. Fijamos el rumbo, 27 unidades de combustible nos va a costar, son 4 enemigos de tipo profesional. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Me imagino yo que estaréis cargando el motor de salto. Ahí están, eso es, sí señor. Y algo que tengo también pendiente es incrementar, a ver, incrementar el número de motores para tener más movilidad. Ahora tenemos una nave muy grande con unos motores que son prácticamente los mismos que al principio, así que tal vez nos convendría meter alguno adicional. Saltamos. Vamos para allá, a ver qué nos encontramos en este otro rinconcito de la galaxia. Mira, por este de aquí abajo. Está triste y solo y nosotros queremos hacerle compañía, pero... Espera, 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 con calma, con calma. De momento no, que hay que recargar estos puestos. Tiene que colocarse gente también en las cabinas de armamento, que se han quedado por ahí perdidos mientras han saltado. Debían de estar a otras ocupaciones. Y vamos a intentar también reponer el almacén de energía lo máximo que podamos para tener un buen remanente. Obviamente estos escudos tienen que seguir funcionando. Se pueden desactivar. Si hacemos control, clic, podemos seleccionar el armamento o los módulos por separado y decirle, oye, que te apago de golpe y a otra cosa. Y lo dejamos desactivado. Así que, bueno, eso es otra opción. No sé si os la había comentado anteriormente, pero haciendo control, clic, en uno de los módulos podemos seleccionarlo y manejarlo individualmente. Este, por ejemplo, este también. Como podéis ver por aquí, podemos incluso establecer que dispare a discreción o bien cuando nosotros le digamos. Son opciones muy interesantes que se pueden tener en cuenta a la hora de entrar en combate. Solo que yo soy muy echado para adelante o muy temerario. Y prácticamente, pues lo dejo todo en automático. En cualquier caso, veo que esto ya está funcionando al 100%, así que vamos a buscarnos algunos problemas. Aumentamos velocidad porque quiero acercarme cuanto antes y ver qué tal nos las apañamos con este nuevo objetivo. Que se encuentra realmente cerca ya, sí. Bastante cerquita. Y si aumento la velocidad un pelín más... Vale, ahí nos estamos metiendo ya en la boca del lobo que nos encontraremos. Está dentro del radio de detección de nuestro navío. Sí, ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La leche. Marauder. Cañones grandes, cañones estándar. Bueno. Este nos va a disparar frontalmente. Eso está claro. Pues vamos a acabar con las baterías. Vamos a apuntar primero aquí. Vamos a acabar con todas las baterías que tiene. Y empezamos la fiesta. Por supuesto que sí. Ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Nuestros misiles, fijaos. Fijaos lo que ha salido de nuestra nave. Impresionante. De momento, sus proyectiles los estamos esquivando. No así él, que se está comiendo todo lo que le mandamos. Quieto, quieto. Quiero centrar el fuego aquí. Objetivo destruido por completo. Por completo. Ha durado un suspiro. Lo hemos tronchado, literalmente. Fijaos cómo está esto. La tripulación por aquí. Estos hombrecitos, como podéis ver, salen despedidos. Está genialmente hecho. Es sencillo y a la vez es muy, muy entretenido. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Algo que reparar, me imagino. Pues sí, porque nos han cascado en esta zona. Este corredor, este pasillo, este lanzador de misiles. Todo esto nos cuesta repararlo. 527 créditos que invertimos gustosamente. Vamos a contratar el máximo de tripulantes que podemos coger. Aquí vienen estos restos a impactar contra nosotros. Me gustaría poder escapar de aquí para no tener que impactar con ellos. En principio tampoco pasa nada porque impactemos, pero bueno. Es que nada, para que no nos rocen la chapa de la nave. Y bueno, pues aquí estamos de personal bastante mejor. Bastante mejor que antes. La leche está haciendo punto todavía todo por ahí. En cuestión de energía podríamos mejorar. Podríamos mejorar un poquito más. Y en cuestión de motores también, por supuesto. Si meto motores tengo que meter otro reactor. No me queda otra. Así que voy a meter otro reactor. Lo meteré aquí en esta zona. Tendría que blindar este rincón para que quede esto bien protegido. No, un nuevo reactor aquí. Sí, va a ser aquí. A no ser que no está que traslade. Creo que va a ser mejor todavía. Trasladar una de estas estancias. Sí, voy a trasladar esta estancia para acá. Lo prefiero. En principio porque esta zona está más protegida. Prefiero que salte por los aires un compartimento de habitaciones. A que salte por los aires un reactor. Ahora meto otra habitación por aquí o aquí. Por ejemplo, tampoco tiene mayor importancia. Donde la coloquemos. Ahí se queda. Estupendo. Energía, bien. Tripulación, casi bien. Yo creo que podemos tirar con esta configuración de momento sin problemas. Cerramos por aquí y vemos nuestra nave. La pinta que tiene es grande, es ancha. Algún motor más yo creo que nos vendría bien. La verdad es algo que tengo pendiente y no puedo ir dejándolo. Porque es que es importante poder maniobrar en condiciones con estas naves. Un impulsor grande. Bueno, no. Solo tenemos 4.766. Pues uno estándar. Aunque sea meterlo aquí. Aunque sea lo ponemos aquí. Sí. Podría estar bien aquí. Porque otro rincón no veo yo adecuado. No veo yo ningún otro sitio así adecuado para instalarlo. Podemos meterlo también aquí. Venga, vamos a ponerlo aquí. A ver qué tal queda. Esto por aquí y este por aquí. Necesito que paséis suministros para acá. A estos nuevos motores. Acelero la velocidad de partida. Ahí a tope. Bien, bien. Están trabajando ya a tope. Y han conseguido abastecer los motores. Tenemos algo más de impulso. No lo que yo quisiera. Pero ya tendremos ocasión de meter motores más grandes. A medida que se vaya teniendo más dinero. De momento tenemos que conformarnos con lo que hay. Nos ponemos en marcha de nuevo. Y adelante. Seguimos viendo los restos. Incluso había tripulantes por ahí moviéndose todavía. Entre esos restos de la nave que nos hemos cargado. Hace unos segundos. Y por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a enfrentarnos con otro nuevo enemigo. Ya está al alcance de nuestros sensores. Sí. Ahí está. ¿Qué tipo de navío es? En principio, Slicer. Vale. Este modelo ya lo conocemos. Una pausa, por favor. Vamos a cargarnos la lanza de iones directamente. Tenemos que penetrar en los escudos antes. Y a ver cómo salen nuestros misiles. La verdad es que es bastante impresionante. Buah, qué descarga. Qué descarga. A diferencia de los proyectiles de los cañones, los misiles, si no impactan en el objetivo, se dan la vuelta e intentan buscar un sitio en el que impactar. Así que en ese aspecto, son una gozada. Y los cañonazos, vamos, como impacten, lo destrozan todo. Venga, 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 venga. Directamente a por el generador de escudos. A ver si podemos entrar ahí. A ver si podemos entrar. Sí, con la lanza térmica. Estupendo, estupendo. Ahora nos vamos a centrar en el núcleo del reactor. Lo tenemos esto ya. Genial. Venga, venga, un nuevo misil que impacta ahí a tope y destruido. 20.000 créditos que nos llevamos a la hucha. Genial. La verdad es que me está enamorando este juego. Es la leche. Hacía tiempo que no me lo pasaba yo tan bien con un juego. Es que es impresionante. En fin, vamos a ver. A ver, esto por aquí. Voy a echar un vistazo, curiosidad. Nos hemos quedado aquí sin energía. Hemos consumido toda. Habrá que reabastecer. Tanto en el almacén de energía como también en el almacén de misiles. Y me gustaría, eso sí, meter ya algún motor grande. De los grandotes. Este. Meterlo aquí estaría bien. Lo malo es que... Uf. Voy a meterlo aquí. Lo voy a poner aquí. Es que no me hace mucha gracia meterlo en este lateral que nos lo pueden fundir enseguida. Lo meto aquí. Y además, a ver, de forma paralela. Quiero tenerlo esto simétrico. Eso sí, los impulsores. Y quiero también meterle aquí otra... Esta habitación que voy a quitar de la tripulación la quiero meter en este lateral. Venga, primero esto. Ahí estamos. Y ahora, por supuesto, alojamientos para la tripulación. Porque esto se ha quedado descompensado. Eso ya está mejor. Venga. Yo creo que hemos mejorado en movilidad. Por lo menos en cuestión de impulso. A nivel lateral, nos moveremos igual que antes. Tal vez un poquito más lentos. Ya que no he mejorado ese aspecto. Pero, en principio, no me desagrada cómo está quedando esto. A ver qué pinta tiene. Vale. Genial. Bueno, pues vamos a esperar que se recargue este almacén de... Ah, no, no. Si está prácticamente recargado. Y claro, es que prácticamente no se va a recargar nunca. Nunca. Porque hay que mantener los escudos activos. Y es que me ha quedado así, un poco pillado, porque viene un enemigo. Nos ha pescado aquí con el culo al aire, si me permitís la expresión. Y nos va a dar... Una leche. Una leche. ¿Qué? Flotsam. ¿Qué porras es este diseño? Viene aquí con unos voltes eléctricos que nos pueden cortocircuitar los sistemas. Y a ver qué más tiene por aquí. Blaster, láser, pequeños. Vale, pues nos vamos a poner mirando de frente para él, ¿eh? Porque nos pesca aquí por el lateral y no es plan, ¿eh? No es plan. Venga. Vamos a movernos. Y quiero moverme un pelín despacio. Un pelín despacio. Ahí estamos. La leche, lo que acabamos de soltar. Aquí van los misiles. A ver si conseguimos aguantar. A ver si conseguimos aguantar. No. Esos misiles no han aguantado. Nosotros de momento sí, pero los misiles no porque tienen puntos de defensa y están haciendo su trabajo defendiendo pues la estructura de este navío. Me gustaría entonces focalizar el fuego. Tiene dos reactores. Vamos a focalizar el fuego aquí. De paso, a lo mejor hasta nos podemos llevar por delante algunos de los motores para que maniobren de forma más lenta, más pesada. Nuestro escudo, uno de ellos ha caído. El otro está aguantando por los pelos. Estas armas, estas armas, por favor. Vamos a liquidarlas. Necesito que acabéis con estas armas antes de que acaben ellos con las nuestras. Nuestros escudos han caído. Ojo, ojo a eso. Vale, se han quedado sin armas. Por lo menos en este lateral le queda solo una. Le queda solo una. Están rotando mucho. No sé yo si casi a la deriva. Voy a focalizar los disparos en esta zona. Además, es algo que me habéis comentado. El amigo Adri en uno de los comentarios del vídeo anterior decía Oye, si disparamos aquí en los motores conseguimos que maniobren de forma más lenta, de forma más errática. Pues efectivamente esa es una de las opciones, uno de los objetivos que se pueden plantear en estas situaciones. Como vemos, nos han volatilizado por aquí estas armas. Seguimos disparando, pero de forma bastante, bastante lenta. Yo creo que puede ser buen momento para poner pies en polvorosa. Así como quien no quiere la cosa. O bien aguantando. Seguimos aguantando. Podemos seguir aguantando. En la medida de lo posible. Ellos también están muy dañados. Aunque nos están dejando totalmente hechos un cisco. Uy, la leche. La leche que os han dado. Nos están abriendo aquí una brecha, pero guapa. Espera, espera, espera. No. Bueno, el control de la nave está en peligro. Vamos a marcharnos de aquí rapidito. Todo lo que podamos, todo lo rápido que podamos, maniobrad, por favor, maniobrad. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya volveremos a combatir de nuevo. Porque fijaos lo que nos han abierto aquí. Menuda brecha. Menuda brecha nos han abierto. Claro, ellos tampoco están mucho mejor, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero necesitamos, en principio, recomponernos. No digo ya repararnos, sino recomponernos. Conseguir que nuestros tripulantes rebastezcan de energía, de misiles, de lo que sea. Ahora, el navío, para poder seguir impactando y haciéndole daño. Vamos a ver. Esto, esto, esto que porras es. Ni se sabe. Ni se sabe lo que es. Ahora sí. Un sistema de punto de defensa. Vamos a focalizar ahora nuestro ataque en ese punto. Venga, esto lo hemos desgajado. Ya no nos tenemos que preocupar de ese sector. ¿Podemos disparar aquí, por favor? Sería todo un acierto. Ya está girando de nuevo. Me cachis en la mar. Vale, pues cambiamos de objetivo. Antes estaba estupendo para sacudirle, pero ahora mismo no es el caso. Vuelven a dispararnos con esos Volters. Nos han desactivado la fábrica de misiles con ese Volter. Es un arma sencilla, pero muy tocanarices. Venga, venga, venga. Ahí se acabamos con esta pieza de artillería. Ese láser que estaba ahí apuntándonos. Estupendo, estupendo. Ahora ya, mirad. Si nos centramos en el reactor, podríamos liquidarlo por completo. Venga, venga. Solo un disparo más. Bien dado. Un disparo, pero bien dado. Eso es, eso es. Venga, 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 venga. Y ahora necesito que os centréis. Bueno, mira, iba a decir en el reactor, pero veo que tienen por aquí otro Volter eléctrico de estos. Que nos está cortocircuitando todos los sistemas. Un proyectil de nuestros cañones. Un láser, otro proyectil que va para allá. Tenemos la nave fatal, ¿eh? Fatal. La reparación va a costarnos un ojo de la cara. Centramos el fuego, por favor, ahí. O donde sea. Bueno, ya se han llevado por delante también el cañón. Digo, el motor. Les queda por aquí solo un punto defensivo. Una defensa de punto. Volvemos a disparar con prácticamente todo lo que tenemos. Nos ha dado tiempo a reponernos un poquito. Y el reactor este que se va a hacer poquitas. Objetivo destruido. Y nosotros, pues por los pelos, ¿eh? Por los pelos. Tenemos aquí incendios, tenemos de todo. La reparación nos costaría 42.000. Pues sí, quiero entrar en números rojos. Vamos a entrar en números rojos. No me hace ni puñetera gracia, pero es lo que nos toca. Uf. Esto ha estado realmente duro. Muy duro. Nos queda un objetivo por aquí por destruir. Mira que pintaba la cosa sencilla con los otros enemigos. Pero, oye, no hay que confiarse. Viene uno... Uno que además parecía muy asequible. Pero cuando menos te lo esperas, ¡zas! Te pegan ahí una galleta. Y en este caso, a nosotros nos han pegado unas cuantas. Y fijaos cómo ha acabado la cosa. Como el rosario de la aurora y nuestra nave, pues, echa... Pues, eh... Girones. De hecho, ahora mismo le debemos al banco 764 créditos. No podemos comprar ningún módulo adicional. Porque estamos en números rojos. Estoy esperando a ver si esto se llena. De acuerdo, se llena ya por completo. Y nos vamos a atacar otra nave. Ha estado entretenido. ¿Para qué negarlo? Es que, aunque me destruyan la nave, es algo muy, muy entretenido. Luego también hay la posibilidad de construir otra nave. Y tener una pequeña flota. Que nos sirva, pues, para darnos de coscorrones en situaciones muy comprometidas. Por cierto, Falling Star, la leche. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene una pinta bastante intimidatoria. Vamos a hacer blanco en este cañón. Si podemos. Ahí estamos disparando nuestros proyectiles con los cañones. Nuevos proyectiles, por favor. Y los misiles que salgan para allá pitando cuanto antes. No me he fijado si tienen algún sistema de punto defensivo. Sí, sí tienen. Eso es un fastidio para los misiles. Pero, bueno. No siempre aciertan. Pero, en este caso, no han acertado. Y nosotros, sí. Vaya leñazo que le hemos dado. Y ahí tenemos nuestra lanza de iones. Que está, pues, haciendo su trabajo de forma muy efectiva. Por cierto, tenemos aquí un pequeño cañón láser. Ya no tenemos un cañón láser. Nos lo hemos ventilado. Y por aquí... Uy, por aquí vi. Uy, lo que se está cociendo. Literalmente. Porque los estamos cociendo. El reactor se va, se va, se va. Se fue. Genial. Bueno, ya hemos saldado la cuenta con el banco que teníamos pendiente. Ya sabéis que con los bancos, cuantos menos deudas haya, mejor. Así que, ese peso que nos quitamos de encima. Los escudos han aguantado. Está todo perfecto. Más o menos perfecto. Bueno, tampoco tan perfecto. Tenemos que tenemos dañado esta batería de misiles y poca cosa más, ¿no? Solo eso. Bueno, pues lo reparamos y asunto arreglado. La verdad es que ha sido bastante emocionante este asalto, este sistema. Nos queda por ahí otro un poco más duro. La verdad es que le entra a uno ciertos sudores solo de pensar cómo serán esos otros enemigos. Esto ya son complicadillos. Los otros tienen que ser bestiales. Pero bueno, es algo que en cualquier momento se puede descubrir. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!